Lo que quería aclarar es el caso que a mí me acude, ¿no? Que es el caso de sentirse, o antes de la operación yo me sentía una mujer que había nacido en un cuerpo equivocado. Bueno, logré adecuarlo. Ahora, el término travesti, si uno busca en el diccionario, es otra cosa. Travesti es una persona que se disfraza de, y si me permitís y me escuchás, vas a aprender un poquito. Es una persona que se disfraza de, ¿no es cierto? Es decir, una persona que nace... ¿Por qué no te va a pasar mal? No, 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 porque ¿sabés lo que pasa? Yo te digo mal, no, no, no. Nuestro... No, me digan un segundito. Yo creo que nuestro propio... Yo estoy partidaria de que hay dos ambientes. ¿De dónde hablas? El ambiente gay general, que decrimina. Porque sos asesor de la Cámara de Diputados. No, no, no. No, no. La competencia, la rivalidad. Es una persona que nos saca travesti, transexual, mujer, lesbianas, no lo que sea. Pero vos también fuiste travesti. No, yo nunca fui travesti. No, 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 no. ¿Dónde está bien? Yo creo que denigrieron en la lista. Gracias.